En próximos días se estará desarrollando el Festival Internacional Ricardo Castro 2023 en la ciudad de Durango, en donde también se contempla a los artesanos duranguenses para que puedan exponer sus productos, los cuales deben estar acreditados por el Instituto de Cultura del Estado de Durango. Muchos de los que ofrecen este tipo de productos quedaron fuera de los espacios de venta por no comprobar que sus productos son artesanías, pero se estará trabajando para poder ver otras vías donde sí se puedan instalar, pues son vendedores que año con año han sido parte de este festival. Así lo comentó Arlín Adame, presidenta de la Comisión de Actividades Económicas. Mira, el festival Ricardo Castro es organizado por la instancia de cultura del Estado y ellos son quienes manejan a los artesanos. El reglamento indica que es este instituto quien debe tener el padrón y acreditar a los que son artesanos, deben acreditarlos. Entonces, cuando se hace un festival de este tipo, él y CED es quien manda la lista de los artesanos que están acreditados. Nosotros solamente otorgamos permiso o no, pero realmente ellos son los que organizan sus festivales. Nosotros no podemos hacer que ellos tengan un festival y luego dar permisos a otras personas para que vayan a sus festivales. Además, era exclusivo de artesanos. Y no todas las personas han aprobado que son artesanos. Nosotros no les negamos el permiso. No fueron acreditados como artesanos. Entonces, no pueden participar en un concurso de artesanos. Ni en el premio de artesanía. No pueden participar. No es que se les niegue un permiso. Sin embargo, estamos buscando otros espacios para que ellos puedan también realizar su venta. La idea es que la realicen en el lugar adecuado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!